¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su microinformativo UNEMI TV. Gracias por acompañarnos. Soy Madeleine Macías y a continuación les presentamos las últimas actividades que se desarrollaron en nuestra alma mater. La UNEMI conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente, un día propicio para recordar que la conservación del planeta Tierra es tarea de todos. El 5 de junio estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería organizaron una casa abierta en la plazoleta de la institución. Esta actividad se desarrolló con el objetivo de motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos para un desarrollo sustentable y equitativo, así también promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud frente a este problema que aqueja al medio ambiente. Es una fecha muy significativa para nosotros como investigadores del medio ambiente y una de las maneras que hemos buscado cómo concientizar a la ciudadanía es a través de una casa abierta en la cual les vamos a enseñar a los visitantes de qué manera podemos contribuir nosotros a remediar la contaminación del medio ambiente. El viernes 8 de junio el presidente de la república Lenín Moreno presidió el gabinete itinerante desarrollado aquí en el CRAI. Veamos lo que fue la visita del jefe de estado. El rector de la UNEMI Fabricio Guevara dio la bienvenida al jefe de estado Lenín Moreno a su arribo a la universidad donde encabezó el gabinete itinerante desarrollado el último viernes. El titular de la alma mater milagreña mantuvo también un diálogo con la vicepresidenta María Alejandra Vicuña destacando el hecho de que sea nuestra institución la sede del gabinete itinerante que contó con la presencia de los ministros de estado y decenas de funcionarios para analizar temas de actualidad del país. El evento fue transmitido en vivo a través de diferentes canales digitales por los estudiantes de la carrera de comunicación social. En el auditorio de UNEMI se desarrolló la presentación del libro Justino Cornejo, el maestro, Carlos Bastidas Arguello, el discípulo, de la autoría de la abogada Marigloria Cormejo Cousin. El evento fue organizado por el CRAI UNEMI al que asistieron universitarios y público en general. Como auditorio lleno, el taller de música Mi Pueblo de la Universidad Estatal de Milagro lanzó su cuarto trabajo discográfico llamado Sin Fronteras. La nueva producción discográfica del taller de música Mi Pueblo de UNEMI cuenta con siete temas inéditos, los cuales recorren diversos géneros musicales, evocando diferentes atmósferas sonoras. La presentación de este material se desarrolló ante los integrantes de la comunidad universitaria. El día de hoy estamos cumpliendo 14 años del taller de música Mi Pueblo y por la misma razón lo hicimos en esta fecha, para celebrar estas dos cosas. Gracias por ser parte de nuestro microinformativo. Soy Madeleine Macías y te invito a que compartas este video. Nos veremos la próxima semana. Somos UNEMI Evolución Académica.